Hola mi gente, escribe a este lado y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer las voces estilo Rauw Alejandro Para esta ocasión vamos a utilizar de referencia la canción El Reloj Vamos a escuchar un poquito de la canción Ahora vamos a escuchar qué fue lo que yo hice Si tú quieres saber cómo yo hice estas voces estilo Rauw Alejandro Quédate para ver este video Pero antes de pasar a la intro y comenzar yo quiero regalarte algo Y es que si tú quieres una guía para que tú sepas qué hacer paso a paso Para tú poder grabar tus canciones desde casa Te tengo una guía para ti completamente gratis Solamente tienes que dirigirte a sonidopro.com barra grabación Y ahí tú vas a tener tu guía pdf para que te ayude a tener esos primeros pasos Para tener unas muy buenas grabaciones desde casa www.sonidopro.com barra grabación Ahora sí, vamos para la intro y comencemos con el video Ok, vamos a pasar directamente para la pantalla Y yo primero quiero que ustedes escuchen La parte que yo grabé son solamente el coro aquí Quiero que ustedes escuchen el coro como yo lo grabé Y luego vamos a ir cada voz Los efectos que yo le apliqué Y cómo ustedes pueden hacerlo también Para que puedan hacer esas grabaciones de estilo Rauw Alejandro Vamos a escuchar Perfecto Ustedes pueden ver que esto aquí arriba Es simplemente el instrumental Que dice ahí el instrumental rápido para poder hacer este cover Básicamente Esta es la voz principal Ustedes pueden ver que realmente fueron varias tomas Cada color, eso Es que fue una toma diferente Yo grabé Vamos a ver aquí cuántas fueron Cuatro voces Y de esas cuatro voces Entonces armé esta toma de aquí Que fue con la que yo me quedé Esto se llama comping Esto aquí sería la voz de Anuel Que aunque es de Anuel No es de Rauw Alejandro Yo quise hacerla porque es algo característico que tiene esta canción Y estas son dos voces de fondo Que él hace de refuerzo En la segunda parte del coro Están súper, súper bajitas Casi no se escuchan Pero si tú pones atención Sí están ahí Y bueno, la hice aquí para que ustedes las escuchen Ahora ¿Qué tenemos que tener en cuenta Cuando vamos a hacer voces estilo Rauw Alejandro? Lo primero El autotune Obvio O sea, el sonido de la voz de Rauw Alejandro Si no tiene autotune No suena a Rauw Alejandro Y lo segundo Es que a él le gustan las voces O por lo menos a su ingeniero Le gustan las voces brillantes Así que teniendo esas dos cosas en cuenta Podemos pasar a escuchar las voces de Rauw Vamos a ponerlo primero aquí en acapella Así que yo voy a poner toda la pista en silencio Vamos a escuchar las voces en acapella Con todos los efectos aplicados Y luego vamos a ir quitando los efectos Y vamos a ir activando cada uno Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no diera más tiempo Ok, fíjense en algo Primero comenzando con la edición Las voces de fondo están perfectamente alineadas Con la voz principal Ustedes pueden ver ahí que está sílaba con sílaba alineado Eso ustedes lo pueden hacer manualmente Yo personalmente no lo hago manual Sino que yo selecciono la voz principal Me voy aquí a Synchro Arts Con el vocal line ultra Me encanta como funciona Tú simplemente capturas la voz principal Capturas la voz secundaria Y le das a render Y ya, queda completamente alineada Ese es un pequeño tip de edición Si ustedes quieren Lo mismo con estas voces de aquí de fondo Perfectamente alineadas con la de arriba Para que, como Raúl Alejandro utiliza mucho el Autotune Si no están perfectamente alineadas Tanto en tiempo como en afinación Puede sonar un poquito raro Así que ese sería el primer paso Ahora, ya pasando aquí Vamos a mutear todas las voces Para quedarnos con la voz principal Si vamos a pasar aquí al área de los efectos Aquí yo tengo el Melodyne Esto realmente no es tan necesario Para sonar como Raúl Alejandro Sino que es simplemente porque Yo personalmente no soy un muy buen cantante Yo realmente soy productor No cantante Entonces tengo que afinarme un poquito Para que suene en la nota que va Si tú afinas mejor que yo Entonces tú no necesitas esta afinación de Melodyne Aunque, si tú quieres estar un poquito más afinado Tú puedes poner el Melodyne Pero, como vamos a utilizar el Autotune al máximo Realmente no es necesario afinar con Melodyne A menos que tú estés súper desafinado Como en mi caso Ahora, si tú tienes el mismo tono de voz De Raúl Alejandro Entonces aquí en el Input Type En el Autotune Que es lo principal para Raúl Recuerden eso Tú vas a poner Alto o Tenor Es el tipo de voz que tiene Ahora, la escala que tú vas a poner Va a depender realmente de la canción Para esto tú tendrías que saber teoría musical O ir tanteando O sea, tú pones una Luego la otra Luego la otra Luego la otra Mayor o menor Que son las principales que se usan en música urbana Y ir probando Una a una Hasta que quede con lo correcto O Si tú tienes el plugin Autokey De Antares Que te lo pongo aquí Tú simplemente le das play a la canción Y él va a escuchar En este caso ya Como tiene el Autotune puesto Ya él dice cuál es la escala Que es Do menor O C minor Entonces cuando tú Ya le des play Él va a escuchar Mira aquí Baby me gustaría Comer Te va a decir la escala Le das a enviar ahí A Autotune Y ya el tú lo envía Directamente aquí Ahora La velocidad Es lo más importante Para este sonido característico De Raúl Alejandro Y es que la velocidad Tiene que estar en cero Es decir Que el Autotune Se tome cero tiempo De pasar de una nota a otra Eso es lo que hace El efecto robótico Como es instantáneo Cero tiempo De pasar de una nota a otra Suena ese efecto robótico Si yo lo pongo Por ejemplo aquí en 10 Ustedes pueden ver Que en 15 Se suaviza un poco Y no suena tan robótico Baby me gustaría Comerte el día completo Si lo pongo en cero Baby me gustaría Comerte el día completo Ustedes pueden ver ahí Ese efecto Autotune Que suena robótico Ahora La humanización A mí me gusta ponerla Al 100% Ustedes lo pueden dejar en cero Pero Si la voz no está Muy muy bien afinada Cuando pasas de una nota a otra Si tú Si tú vibras un poco la voz Inseguridad al cantar También puede ser El Autotune Como que no sabe A qué nota ha pasado Y suena un poquito Vibrando Vamos a escucharlo Con la humanización en cero Para que usted escuche Lo que yo le digo Baby me gustaría Escucha cuando dice Baby Y cuando digo Gustaría Que suena como que Eso sí Baby me gustaría Si yo le pongo La humanización en 100% Baby me gustaría Suena un poquito más humanizado Suena un poquito mejor Ahora Otra forma De solucionar eso es Si la voz le vibra mucho Con el Autotune Ustedes lo que pueden poner Es un Melodyne Antes del Autotune Vamos a darle a transferir Vamos a pasar la voz Baby me gustaría Baby me gustaría Y usted puede ver aquí Que se sale De la nota Vamos a decir Por ejemplo Que esto aquí Es el gustaría Y yo Le voy a dar Doble clic Para que se afine Y vamos a bajarle La curva en 0% Para que quede así Bien alineadito Baby me gustaría Usted ve como queda Súper súper alineado Aquí esta línea Queda Muy muy derecha Así que vamos a Curvearlo un poquito Baby me gustaría Y ahí suena Sin esa vibración Eso puede ser una forma Para que ustedes Tengan el sonido robótico Pero cuando salga Muy jodón Que se salga Mucho de la nota Entonces le ponen eso Vamos a seguir Con el siguiente efecto Vamos a una cosa Vamos a desactivar Todos los efectos Y vamos a seguir Activándolo uno a uno Para que ustedes escuchen Lo que hace ese efecto Lo primero que tendríamos Es el Autotune Si yo se lo pongo Sin el Autotune Ustedes van a ver Lo desafinado que yo canto Pero ya que estamos aprendiendo Vamos a hacerlo Baby me gustaría Comerte el día completo Horrible Vamos a ponerle El Melodine a Autotune Y vamos a escucharlo ahora Baby me gustaría Comerte el día completo Ahora El siguiente plugin Es un Fresh Air Yo creo que este plugin Es gratis De Slate Digital Vamos a ponerle Bypass Y lo que hace solamente esto Es agregar un poquito De brillo Brillo Pero Por encima de 10K O sea que es un brillo Que no suena chillón Vamos a ponerlo El antes primero Escuchen Y luego lo voy a activar de nuevo Para que ustedes vean Ese brillo que le agrega Baby me gustaría Baby me gustaría De nuevo Baby me gustaría Y activado Baby me gustaría Ustedes ven ese brillito Allá arriba Me encanta Me encanta como suena así Porque recuerden Rago Alejandro Suena con mucho autotune Y voces brillantes Así que si ustedes quieren Suenar como él Eso es lo más característico Que tiene él Luego seguimos con el siguiente plugin Que es simplemente Un ecualizador Aquí ustedes pueden ver Que le agreguen más brillo todavía 7 decibeles En 10K Y como la voz mía Ese no es mi registro natural Si no que yo tengo que cantar Bastante alto Para yo poder llegar ahí Entonces Yo suelo chillón Y la frecuencia Donde las voces Normalmente suenan chillón Es entre 4K y 7K Dependiendo de la voz Va a ser un poquito más arriba Un poquito más abajo Pero en esa área Yo La voz mía Chillaba Aproximadamente En 5.91 kHz O sea 6K Y yo le bajé 3.67 decibeles Las voces de Rago Alejandro Suenan un poquito más Mediosas que la mía O sea con más frecuencias medias Así que le subí 1.79 En 888 Hz Que son esas frecuencias medias Y la voz mía Como es más grave Tiene más cuerpo Que la de Rago Alejandro Así que le corté Hasta 158 Hz Entonces vamos a desactivar Este plugin Cuando está azul Cuando está azul Es que está desactivado Y luego lo vamos a activar Para escuchar la diferencia Baby me gustaría Ahora Baby me gustaría Antes Baby me gustaría Después Baby me gustaría Ahí ustedes pueden escuchar Que básicamente lo que hace Es que suena con menos cuerpo Y con más brillo Para acercarnos más A la voz de Rago Alejandro Lo siguiente es Un compresor Ustedes ya saben Que a mí me gusta El LA-2A Lo amo Lo adoro En esta ocasión Utilicé la versión de Waves Y algo también característico En la voz de Rago Alejandro Es que están Bien bien comprimidas En este caso Yo utilicé un poquito De compresión En la grabación Yo tengo aquí Una IOD Arrow Ustedes la pueden ver ahí Y eso me permite Poner plugins Mientras estoy grabando Entonces Ahí Yo utilicé El LA-2A Para la versión de UAD En la grabación Aproximadamente Con uno o dos decibeles De compresión Y aquí tengo Creo que tres decibeles De compresión extra Baby me gustaría Comerte el día completo Si entre tres Y a veces llega A cinco decibeles De compresión Este plugin Es súper fácil De utilizar Si ustedes utilizan Los compresores Así de Una emulación De LA-2A Simplemente le agregan El plugin Le ponen Qué tanto quieren Comprimir aquí Y con este Compensan Qué tanto comprimieron Y ya Eso es todo Y suena súper Súper bonito Comprimir de esa manera Ok Ahora Yo le he agregado Muchísimo Muchísimo brillo Ustedes pueden ver aquí Que le agregué Veinticinco por ciento De brillo De aire Y aquí le agregué Siete decibeles De brillo más Ahora Eso puede hacer Que las voces Suenen un poquito Chillona En la frecuencia De las S Las T Las F Y aunque Esta voz Específicamente Casi no hay S Yo igual De igual manera Le pongo un D-Esser Para que las T Así No salgan Como que golpeen En el oído Tú sientes como que Te golpean en el tímpano Y suena feísimo Si yo lo di play Ustedes pueden ver Que realmente es Un poco Solamente un 32% Y estoy bajando Creo que 3 decibeles Lo más que baja Pero Para mantener un poquito Controlado Con el D-Esser Entonces vamos a darle play Y vamos a escuchar Baby me gustaría Comerte el día completo Ustedes pueden ver Que solamente El topo Que no hay S Casi Se baja un poquito O sea aproximadamente Ahí 3 decibeles Eso es todo Este D-Esser Es de De lo que viene Con el Select Digital Es marca Eiosis Y ustedes pueden ver Ahí que es D-Esser Ahora vamos a pasar A las Rever También yo me he dado cuenta De que algo característico En Rabo Alejandro Utilizar Rever Estilo Hold Que son unas Rever Oscuras Y largas Así que Puede ser buena idea Utilizar Este es el plugin De Rever Que viene Directamente en Pro Tools Así que no es un plugin Super wow Hold Largo Y ya me suena A Rabo Alejandro Solamente tengo Un poquito de Rever Y también le tengo Un ecualizador Con los bajos Filtrados Porque yo no quiero Que las frecuencias graves Tengan Rever No me gusta Rever En el bajo Y tampoco la frecuencia Grave de las voces No me gusta Así que Lo corto Entonces vamos a escuchar Bueno ya ustedes han escuchado Las voces sin la Rever Vamos a escuchar Con la Rever Ahora Baby me gustaría Comerte el día completo Te escuchan como Le da ese ambiente Lo siguiente es El Delay Para darle más ambiente Todavía Delay Yo utilicé ahora El Comeback Kit De Baby Audio Me encanta este plugin Para Delay Y esto es sencillo Simplemente es un delay De ping pong Con un poquito de feedback Aquí lo abrí un poco Para que suene un poquito Más estéreo Pero algo que sí Yo les recomiendo hacer Es ponerle aquí Un Low Cut Y un High Cut ¿Por qué? Yo no quiero que las frecuencias graves Queden en el delay Porque eso hace Que el delay suene como Como que está tapado Y como que molesta mucho Por todo alrededor Y las frecuencias altas Si tú se las dejas Mira Vamos a ponerlo al máximo Vamos a escuchar la delay Baby Me gustaría Comerte el día completo Ustedes escuchan como Por los lados suena Ese brillito Ahora Si yo le quito Estaba en 1400 o algo No me acuerdo En 1400 exactamente Pero vamos a hablar En 1445 Escuchen el delay ahora Baby Me gustaría Comerte el día completo Ustedes escuchan ahí Como tengo La misma sensación Del delay Pero como no tiene brillo El delay se queda atrás Y no suena Como que me está Sonando aquí Directamente en los oídos Es una forma De tu poder Subir más el delay Pero dejarlo atrás Básicamente Filtrándolo Y también recuerden Que al delay Se le pone reverb También Para que no suene El delay súper seco Ahí delante Sino que también Suena más detrás Y de hecho Tiene más reverb Que la voz principal Para que suene más atrás Y suene más ambiente Todavía Ya las voces siguientes Que son esta La voz de aquí Podemos escucharla En solo también Comerte el día completo Lo que yo hice fue Que le copié Los plugins realmente Y la única diferencia Es que aquí No le puse Los 7 decibeles De brillo Sino que Lo dejé Así en cero Porque yo quiero Que tenga un poquito Menos brillo Para poder enviarlo Hacia detrás Esa voz Y también la compresión Un poco más de compresión Ustedes pueden ver Que en esta Tiene más o menos Por aquí Este es el compresor De la voz principal Y este sería El compresor De la voz de abajo Y ustedes pueden ver Que tiene un poquito Más de compresión Si le doy play Te pueden ver Que estoy comprimiendo Aquí hasta 7 decibeles ¿Por qué? Porque la voz secundaria Yo quiero que esté Bien apretada Y que no tenga Variaciones de volumen Para que se quede Allá atrás Que no vaya a ser Que de repente Esa voz salga Hacia delante Yo no quiero eso Así que la voz Se queda Allá atrás De fondo Luego con la voz secundaria Es lo mismo Lo único que tampoco Le puse el fresher Porque ya quiero Que si sean Completamente oscuras Vamos a escucharla Que serían Estas voces De aquí Porque yo solamente Quiero Que esas voces Me den la sensación De estéreo En esa área Pero que no se entienda Que hay voces extras Por ejemplo Si yo le pongo Play aquí Y le muteo Esas voces Tengo la voz en el centro Si yo le quito El muteo Ustedes escuchan Como suena Estéreo la voz Pero no se siente Que hay voces extras Sino que solamente Suena estéreo Y ya vamos a escuchar De nuevo Solamente la voz principal Ahora Ahora Con las voces de fondo Ustedes ven como eso Agranda el estéreo Sin dar la sensación De que hay más voces Ahora Para que suene así De que no dé la sensación De que hay más voces Usted tiene que hacer dos cosas Tiene que estar perfectamente Afinado Que aquí tiene Melodyne Y tiene Autotune Fíjense que en este Si el Melodyne Está perfectamente Afinado Con la voz principal Y también Perfectamente Alineado En el tiempo Si ustedes hacen eso Ya ustedes pueden dar Esa sensación De que suena más estéreo Sin que suene Que son más voces Y ya básicamente Eso es todo Para sonar como Rau o Alejandro Podemos escuchar De nuevo Con todos los efectos Aplicados Y tengo algo Para decirte también Después de darle play Pero vamos a escuchar primero Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj No diera más tiempo Baby Que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj No diera más tiempo Ok Aquí yo te acabo de enseñar Cómo hacer las voces Estilo Rau o Alejandro Pero si tú quieres saber Cómo grabar tus voces Desde cero Desde casa Tú puedes entrar al curso Que yo tengo en SonidoPro.com En ese curso incluso Podríamos tener una llamada De Zoom Así cara a cara Por una hora Y hablar Como también puede ser Críticas de tus canciones Puedes entrar al curso Y ver los diferentes planes Que hay Y bueno Si tú quieres entrar Para que tú aprendas Cómo tú puedes grabar Voces profesionales Para que dejes de hacer Las cosas en modo novato Y comiences a hacerlas En modo pro En SonidoPro Si estás interesado Solamente entra A www.sonidopro.com Y nos veremos Dentro del curso Ahora sí Ya si te gustó este video Déjale un me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Deja un comentario Por el algoritmo Déjame saber Qué otro artista Te gustaría Las voces Como él Para ver si lo hago Déjalo saber aquí De abajo en los comentarios Y nos veremos Para la próxima Chao